de la ciudad de Bello, Antioquia, Límites con Medellín. Para los que no me conocen, soy directora senior, obviamente, en nuestra Nacional Club Valencia, y mi directora ejecutiva es Alice Valencia. Bueno, muchachas, el día de hoy vamos a ver como lo que es mover estados, cómo hacer seguimientos, inclusive a través de los estados, y hacer nuestro ventas y cierre de ventas a través de los estados también. Bien, me van diciendo si me escuchan perfectamente, voy respondiendo preguntitas a medida que vayan surgiendo y miremos cada tema, y vamos entonces a comenzar. ¿Sí? Ah, bueno, se me olvidaba decirles, yo soy casada, tengo dos hermosos hijos, comencé Mary Kay en el junio del 2017, y bueno, soy directora hace año y medio ya. Bueno, entonces vamos a comenzar, cómo mover estados a través de WhatsApp. ¿Sí? Yo quiero darles un tipsito, pronto para los que no lo sepan el día de hoy, para mí es súper práctico tener mi WhatsApp enlazado con mi computador, o con mi portátil, con la tablet si lo desean. ¿Sí? A través de ese medio me facilita mucho si tengo un PDF en el computador, si tengo herramienta en el computador, o en la tablet o portátil, como les decía, y poderlo transmitir directamente desde ahí a mis grupos de WhatsApp, sea grupo, sea clientes personalizadas. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Para las que pronto no lo saben manejar, es súper práctico. Tú tienes enlazado, para enlazarlo, el celular, lo que hace simplemente es que tú abres una página en Google, en tu computador, en tu computador, buscar, en donde dice WhatsApp web. ¿Sí? Aquí mismo en el celular, en los tres punticos, en la parte superior, hay algo que también tú le das, es como ajustes, y ahí antes de ajustes dice también WhatsApp web. Cuando tú activas WhatsApp web, automáticamente te va a salir un cuadrito, que es como si tomaras una foto, un escáner, y él te lo pasa directamente, sea al computador o al portátil. Entonces es súper práctico, porque todo el WhatsApp te va a quedar en el computador o en el portátil. ¿Sí? Me parece súper práctica esa herramienta. Desde ahí yo manejo todo, sin necesidad de tener el celular a la mano conmigo. ¿Listo? Es como un tipsito que les quería regalar el día de hoy. Entonces, niñas, la idea con los estados, ellos se actualizan cada 24 horas. Coloquen estados todo el tiempo, muevan estados todo el tiempo. Súper importante que cada que ustedes publiquen algo, no dejarlo como solamente ahí, en colocar una imagen y eso es todo. Coloquen, si es por ejemplo, cuidado de la piel, entonces denle los beneficios del cuidado de la piel, sin ser muy extensa, o sea, que sea algo corto, preciso y completo. ¿Sí? Que llegue a la persona a través de qué es el beneficio, qué le puede regalar ese producto para la piel. ¿Sí? Entonces, siempre coloquen un estado, vamos a colocar entonces para quién nos sirve, para qué le va a servir a la persona. ¿Sí? Ellos se actualizan cada 24 horas, como les decía. Yo, por lo general, trato de colocar de 5 a 6 productos. ¿Sí? Cada 24 horas y lo voy actualizando. ¿Qué me ha funcionado mucho y qué veo yo que la gente es mucho más receptiva a eso? Videos, definitivamente videos. No es lo mismo yo mostrar un lápiz, digamos, algo de un delineador, mostrar un delineador y mostrarlo y ya en una imagen, ¿sí? Y miro cómo me quedo y que queda súper lindo. Es muy diferente cuando yo lo muestro en un video, cómo me lo aplico, cómo me lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil, las personas son más receptivas, aprenden mucho mejor, entonces les llama muchísimo más la atención, ¿sí? Y videos, indispensable. Obviamente, también las fotos nos sirven mucho de apoyo, pero me dan mucho de videitos también. Súper importante también que sean ustedes mismas las que hagan esos videos, ¿sí? Para la clienta, para nuestras clientas, es más confiable cuando eres tú misma la que está mostrando cómo lo usas, cómo lo aplicas, ¿sí? Porque, se los digo para experiencia propia, no falta la clienta que tengamos que digan, no, es que eso es mentira, o a ella le queda así porque es que es ella, porque sí. Entonces, es mejor que tú misma hagas el video, que tú misma le muestres, colócalos en tus estados, envíales, hagan un grupito de WhatsApp, niñas, yo, eso es otra cosa que les iba a decir, un mensaje de difusión, donde ustedes tengan todas sus clientas. Por ejemplo, yo tengo listas de difusión donde yo tengo a todas mis clientas y les voy a mandar mi información, ¿sí? Poco a poco. Entonces, también sirve mucho porque falta la que te dice, tú mandaste ejemplo, como hablamos del delineador, ¿sí? Pero resulta que ella, tú le mandaste ese video, esa imagen o algo, y ella no necesita el delineador, pero sí necesita otra cosa, y tú le hiciste el recorderis, ¿por qué? Porque le estás haciendo un seguimiento, ¿sí? Entonces, listica de difusión es una de las herramientas también que puedo manejar en WhatsApp, funciona muchísimo también. Algo que también les quiero compartir el día de hoy, que a mí me ha funcionado y es, yo, por ejemplo, ejemplos, si yo tengo, hablemos de nuestro invierto y crece, que está, pues, fantástico, que nuestro kit de cuidado a la piel, colocas la imagen, ¿sí? Las bondades, lo que hablábamos ahorita, pero entonces yo no coloco precio, ¿sí? Yo coloco súper promoción, último minuto, por esta semana, de tanto. Puedes colocar el porcentaje, ejemplo, del 20, el 25, de acuerdo a como tú lo quieras manejar, ¿sí? Entonces, a través de eso, falta la que te dice que, ven, Liz, me interesa, yo necesito, pero porque no coloco el precio, ¿sí? Porque es que a través de que yo no coloco el precio, la persona me puede decir a mí, ven, Liz, me interesa y cuánto cuesta. Entonces, más fácil yo a ella le puedo hacer un seguimiento. Mientras que me ha pasado que cuando yo colocaba precios, ellos no me hablaban, nadie me decía, nadie yo, ¿sí me entiendes? Entonces, es ir como mirando eso y cómo te funciona mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Coloco, si tengo el kit de cuidado de la piel, súper promoción de último minuto, última semana, bueno, como lo quiera manejar, pero no coloco en precio, ¿sí? Porque si hay alguna persona que esté realmente interesada, te va a preguntar. Entonces, a esa tú la vas a abordar y le vas a decir y ya le empiezas a antojar más, por llamar de alguna manera, ¿sí? Entonces, ya aquí es donde podemos decirle, ay, no, Liz, es que no tengo el dinero en ese momento. No, dale, mira. Igual yo te voy a sostener el mismo descuento, te puedo regalar una, dos quincenas. O sea, ya eso va de acuerdo a cómo usted lo pueda manejar, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo usted lo pueda hacer, ¿sí? Súper importante, no dar el precio. Listo. Coloquen eso sí, imágenes muy llamativas donde ustedes estén ofreciendo un muy buen descuento. ¿Listo? Bueno, recuerden que entonces ellos se actualizan cada 24 horas. Bueno, otra cosa, muchachas. Antes de la cuarentena, también yo que había notado muchísimo que los estados se mueven más que todo cuando tú publicas en la noche, ¿sí? Cuando tú haces publicación de los estados en la noche, es más fácil que las personas los miren, más cantidad de público. Esto es lo que yo he podido, pues, percibir después de las seis de la tarde, ¿sí? Me imagino yo que de pronto puede ser porque ya las personas salen de trabajar, van en el transporte público, van camino a su casa y pueden mirar el celular con más calma, más tranquilidad, ya en la noche en la comodidad de su casa, ¿sí? Entonces me funcionaba muchísimo mover los estados en las noches. En este momento, pues, todo el tiempo moverlos y también los fines de semana. Los fines de semana muchísimo también. Lo que es de viernes a sábado, ¿sí? Listo. Este es otro de los tipsitos. De lunes a viernes, en horas de la noche, como les decía. Lo que yo les he explicado ahorita de los videos, niñas, atrévasen. Sí, pues, yo no soy muy amante tampoco de los videos. Me he venido atreviendo poco a poco. Pero, por ejemplo, y yo sé que puede pasarles a ustedes también. A mí me pasó, por ejemplo, al principio, cuando hice mi primer video, incluso por ahí lo tuve en los estados, no sé si a con la los pudieron observar. Sí, o sea, yo no hablaba. Sí, simplemente yo hacía mi video, mostraba que estaba utilizando mi limpiadora, pero la mostraba, ¿sí? Siempre recuerden mostrar el producto. Muestren el producto. No lo cojan así. Muestren el producto bien presentable. Por ejemplo, en mi video, lo que yo hice fue que me iba haciendo mi rutina y yo le iba mostrando, pero colocaba y escribía qué era, qué producto era, para qué tipo de piel, etcétera. Sí. Yo sé que ya te puedes ir soltando mucho más. Hay otras que son muy, muy bondadosas con esta aplicación, con esta herramienta, entonces les fluye también súper chévere. Cuando tú lo hablas, es muchísimo mejor, ¿sí? Yo lo hice en un, como en algo muy personalizado con algunas de mis clientas. Yo misma, pues, ya hablando y diciéndoles, claro, es mucho mejor la recepción, ¿sí? Bueno. Qué más les iba a contar yo por acá. Bueno, les voy a recomendar algo, niñas, y es, también hace parte de herramienta de WhatsApp. Esto de aquí sí es más complejo, es de que ustedes mismas ya lo vayan analizando, vayan, como digo yo, cacharreándole e interactuando con él. Hay un WhatsApp, que es WhatsApp Business, ¿sí? No tiene el logo normalmente que tiene el WhatsApp, sino que es como, es una B, ¿sí? Si no lo puedo, a ver, yo miro, les muestro por acá con el celular de mi esposo. Es este, si lo logran ver acá. ¿Lo logran visualizar acá? No sé si se ve bien, si se enfoque. Es una, es una B, ¿sí? WhatsApp Business. Listo. Este WhatsApp es súper práctico, ¿por qué? Ustedes lo pueden descargar, no se les va a perder información, no se van a perder los contactos, pero es muy chévere, porque es una herramienta muy, 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 muy apropiada para lo que nosotras hacemos, ¿sí? Acá hay algo que me gusta muchísimo y es etiquetas. Ejemplo, ustedes se van, les voy mostrando acá, me van diciendo si logran visualizar bien. Ustedes se van acá, miren que acá dice, pues, por acá Business, y, por ejemplo, yo me voy, digamos, a la conversación con esa persona, ¿sí? Yo lo voy a dar aquí en los tres punticos arriba, donde dice, al ladito del teléfono, como si fueras a enviar algo, hay tres punticos, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar clic acá, yo sé que no se visualiza bien, pero les voy a leer, hay algo que dice etiquetar chat, ¿sí? En esta etiqueta de chat, esta etiqueta de chat, niñas, es muy chévere, no sé si la logran visualizar bien, porque me dice, ejemplo, por ejemplo, digamos que esta es una clienta mía y que yo ya necesito entregarle un pedido, entonces, en etiquetar chat, me dicen, si es un nuevo cliente, si tengo un nuevo pedido con ella, si tengo un pago pendiente, lo que yo necesite, ejemplo, yo, por ejemplo, acá abajito en el mío, que es que yo estoy hablando desde el celular, estoy conectando, dice nueva etiqueta, entonces ustedes pueden colocar nueva etiqueta, ejemplo, yo en el mío tengo varias nuevas etiquetas, una de ellas, inicio, ¿sí? Entonces, a todas las clientas que yo las tengo con por su proyecto inicio, yo en nueva etiqueta le coloco inicio, ¿sí? Entonces, yo a ella, por ejemplo, le voy a decir que ella, con ella tengo un pago pendiente, selecciono pago pendiente y lo guardo, ¿sí? Entonces, el WhatsApp me va a guardar a esta chica como que ella tiene un pago pendiente conmigo, entonces, ahora, por ejemplo, yo voy a decir, me salgo de ahí, vuelvo y quedo acá en mi WhatsApp, vuelvo a los tres punticos, ¿sí? y vuelvo y me salen etiquetas, le voy a decir etiquetas, ¿sí? Entonces, aquí me salen todas las etiquetas que yo tengo, ¿listo? Entonces, aquí me sale cuántos nuevos clientes tengo yo, cuántos nuevos pedidos tengo, etcétera. Entonces, como yo acabé de colocar a ella con pago pendiente, yo, mira, ve, tengo tantas clientas con pagos pendientes, le voy a dar click ahí y me van a salir, ¿sí? Mira que me sale ella que la acabé de colocar, entonces me va a salir toda la información acá. Esta revenda es súper práctica, se la súper recomiendo, es un gran aliado para todo esto, inclusive, pues, te sirve como agenda porque, como les digo, ahí van a tener todo, ¿sí? Deben de descargar WhatsApp, bien, sí, así se llama, así es, así es. Listo, ahorita sigo contestando preguntas, vamos entonces por acá. Súper importante, niñas, en su foto de perfil, ¿sí? Que sea una foto, siempre pues, con muy buena presentación personal, que sea algo siempre tuyo, que las clientas cuando visualicen, sean tú las que, la que está pues ahí como enfrente de tu perfil. Sí, datos, claro, si es a través de, o sea, que te conectes por Wi-Fi o que tengas la aplicación de modo de datos para WhatsApp también y claro, lo haces en el mismo celular, sí. Es simplemente cambiar el WhatsApp que tienes en este momento, descargas el, el WhatsApp Business y ese es el que te va a quedar. no quedan ambos, queda uno de los dos, sí, queda uno de los dos, pero como les digo, es el mismo, es tal cual todo lo mismo, solamente que tiene esa herramienta adicional. Listo. ¿Qué es otro súper chévere de este WhatsApp Business? Y es que la aplicación es gratis, sí. De que aquí tú lo puedes personalizar, es por ejemplo, colocarte consultor independiente Mary Kay, nombre de la empresa, es muy chévere niñas porque ahí mismo hay una opción donde tú puedes crear un catálogo. Entonces, por ejemplo, yo me voy acá nuevamente en los tres punticos y le voy a decir ajustes, ¿sí? Entonces, aquí en ajustes ya sale mi perfil. Yo en ajustes me voy a ajustes de empresa. En ajustes de empresa hay algo que dice catálogo. Entonces, yo aquí en el catálogo qué voy a agregar, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo en mis catálogos tengo varias. Tengo un catálogo donde tengo todo el cuidado de la piel. Tengo otro catálogo donde tengo todo el maquillaje. ¿Sí? Entonces, cuando me piden en las clientas o algo, yo lo voy organizando y se lo voy enviando de acuerdo a la necesidad de ella. ¿Cómo lo organizé esta semana? Después de que tuvimos algún entrenamiento y fue de que tú lo puedes hacer de tal manera que mires tu inventario. ¿Sí? ¿Qué tienes en ese momento de inventario? ¿Cómo lo puedes mover? Entonces, ahí en el catálogo organicé otro catálogo adicional donde solamente tengo todos los productos que yo tengo en mi inventario. ¿Sí? Obviamente hablando aparte en el cuidado de la piel y de maquillaje. ¿Sí? Entonces, súper chévere para que lo manejen y lo organicen así también. Yo tampoco al cambiar perdí contactos, me quedó igual y pues súper bien. Otra de las herramientas que tiene acá cuando estoy en ajustes de empresa es el enlace. ¿Sí? Entonces, yo acá le voy a dar en el enlace y lo puedo compartir automáticamente con mi grupo de WhatsApp o lo puedo copiar para pegarlo ya sea en mi Facebook, mi Instagram. Entonces, directamente va a llevar a la persona a mí. Si no es conocida o algo, lo tengo en Facebook, en Instagram. Al momento de la persona dar click ahí, pues lo va a llevar directamente a mi conversación de WhatsApp. Entonces, puedes colocar la ubicación donde tú vives, correo electrónico, o sea, todo es muy personalizado. Listo. Lo que yo les decía de la herramienta de utilizar el nuevo catálogo, todo lo que tengan en inventario. Otra herramienta súper práctica que tiene este WhatsApp es que ustedes pueden colocar contestador automático. ¿Sí? Ejemplo, ustedes pueden colocar un horario. ¿Sí? Y decir, bueno, yo voy a colocar un contestador automático digamos desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces, las personas que te hablen a ti a partir de ese horario, él mismo te va a responder por ustedes. ¿Sí? Usted lo pueden personalizar también. Es decir, en este momento no me encuentro disponible, deja tu mensaje, lo que quieran. Usted lo pueden organizar. También pueden organizarlo de tal manera, por ejemplo, yo lo tengo organizado de tal manera de que cuando a mí una persona me hable que hace por ahí unos 15 días no me habla o nunca me ha hablado o es alguien nuevo, él responde en automático por mí. ¿Sí? Entonces, él responde, ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mucho gusto, mi nombre es Liz Jenny Restrepo, soy ta, 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 ¿en qué puedo servirte? ¿Sí? Esto es algo que ya el WhatsApp enlaza y lo organiza de acuerdo si esa persona hace más de 15 días no te habla o es un contacto nuevo. ¿Listo? Mensajes, también pueden colocar mensajes de ausencia si no están disponibles en el momento y mensajes de bienvenida. Cuando es una persona que te habla por primera vez que es un contacto nuevo tú también lo puedes organizar que en automático cuando esa persona te hable le dé una bienvenida de llegada sin respuestas rápidas. Bueno, muchachas, dudas, preguntas hasta acá. Voy mirando y voy y voy contestando. me van diciendo según otra pregunta si esa aplicación de catálogo virtual es súper práctico. Tatiana me pregunta para enviar un mensaje se puede reenviar a varias personas o sea más de cinco pero no entiendo bien la pregunta para enviar un mensaje ¿cómo? ¿Mensaje de difusión o cómo es? Lee Jenny cuando yo voy a hacer buenos días cuando yo voy a hacer que mi WhatsApp business le responda a las personas por ejemplo como tú dices que hay personas que hace 15 días no me hablan o que son nuevas para darles bienvenida ¿puedo acondicionarlo para cada evento? o sea para las que hace 15 días por ejemplo 20 días no me hablan decirle hola me alegro escucharte de nuevo dime que te puedo ayudar o para las que son nuevas darles la bienvenida ¿puedo acomodarlo para cada situación diferente? Bueno de que le hablen automático a las clientas pues la verdad eso no lo he visto no lo si de pronto alguna sabe pues no lo comparte pero no creo es cuando la persona como tal te habla a ti ¿sí? cuando la persona como tal te habla a ti él contesta en automático si ella hace 15 días no te habla pues va a poner el mensaje por ti automáticamente pero si es una persona que hace 15 días se habló o hace 4 o 5 días no responde nada en automático entonces tú respondes el mensaje pero que envíe mensajes como tal si la persona no me habla hace más de 15 días no los va a enviar solitos es si la persona te habla a ti hola mi Liz te habla Angélica Muñoz hola quiero quiero ayudarte a complementarle la respuesta a la chica que acabo de preguntar a Mariale tenemos dos tipos de respuesta una se llama mensaje de ausencia y la otra se llama mensaje de bienvenida cuando nosotros configuramos por ejemplo el mensaje de bienvenida él te dice ahí cuando tú lo creas él te da la opción de si solamente para los contactos nuevos o incluso para contactos que hace X cantidad de tiempo tú puedes seleccionar ahí el tiempo no te hablan les de ese mismo saludo esa es una opción de mensaje y la segunda opción de mensaje es el mensaje de ausencia entonces cuando nosotros configuramos la empresa configuramos los horarios de atención entonces nosotros decimos mi empresa trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12 y desde las 12 hasta las 6 de la tarde ejemplo cada uno es libre de manejar los horarios que quiere tener disponibles en el WhatsApp entonces cuando les decimos que listo mi horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces cuando decimos el mensaje de ausencia es que si alguien te escribe antes de las 8 de la mañana le llega ese mensaje que tú has predeterminado o si te escriben después de las 8 de la noche también te llega ese mensaje predeterminado que ese mensaje por lo regular dice como gracias por comunicarte con Angélica Muñoz en este momento no puedo contestarte pero lo haré lo antes posible ¿sí? entonces ese mensaje queda de ausencia queda predeterminado es dependiendo del horario que yo le asigne a la empresa ese mensaje va a salir para todos los contactos que nos escriban fuera del horario laboral ¿sí? esos son los dos tipos de mensajes que tenemos predeterminados en el WhatsApp Business entonces eso era lo que les quería aportar Ah, listo Ángel muchas gracias Buenos días Liz yo quiero hacer una pregunta mi nombre es Joana Cortés yo la otra vez yo lo tuve descargado pero yo vi que los datos se me consumieron muy rápido por eso era la pregunta mía de que si esta o sea hay que ir con la duda de que si esta aplicación nos consume los datos de nuestro plan de minutos sí sí lo que te decía ahorita sí desde tener un plan obviamente o tener hay unas personas que manejan prepago sí pero viene incluido como el WhatsApp limitado sí obviamente hay que tener datos o estar conectado a una red wifi claro es normal el consumo de internet por acá otra chica había preguntado de que cómo hacía una lista de difusión la lista de difusión es súper práctica hacerla tú te vas abres WhatsApp vamos nuevamente a los tres punticos y hay algo que dice nueva difusión sí yo lo explico en la difusión entonces me va a decir que quien quiero agregar agrego todas mis clientas sí un tipsito también es niñas todas sus clientas colóquenle clienta o sea algo que la determine que son sus clientas otras que sean prospectos a inicios aquí en ese momento ya ustedes agregan a todas sus clientas qué es lo bueno de una lista de difusión que no es un grupo abierto de WhatsApp como normalmente las personas le dicen a uno no es que hay que perder otro grupo ya tengo muchos grupos no quiero no me incluyo la lista de difusión es súper práctica porque es digamos tú tienes ahí en esa lista de difusión a todas tus clientas y cuando tú mandas una oferta o un saludo le va a llegar personalmente a cada una al WhatsApp personal de ellas entonces esa lista de difusión es súper práctica sí el WhatsApp Business lo descargan desde la Play Store ahí mismo en el celular al instalar WhatsApp no se borran las conversaciones a mí pues yo lo instalé ya hace mucho tiempo y no se me borraron las conversaciones que tenía anterior buenas buenos días buenos días mis maravillosas buenos días Liz buenos días ¿cómo están Milú? buenos días a todas bienvenidas como siempre maravillosa sé que vendes muchísimo sé que vendes muchísimo por el WhatsApp y sé que no estás ni amarrada ni parada porque sé que el tiempo entierro tú estás entregando producto y todo gracias por todo esto que nos ha compartido chicas quiero dejarles algo colaborando aquí con Liz que nos trajo un tema extremamente importante y fundamental que es el WhatsApp Business él es una herramienta para determinado empresario para determinada empresaria entonces como toda aplicación como todo aplicativo tiene sus sus pros y sus contras ¿no? lo que cada una tiene que analizar es ¿qué más pros tiene para el resultado que tú quieres? ¿no? entonces cada una analizar pero sí desde que fue lanzado solo para que ustedes tengan una noción nunca se vio una aplicación crecer tan rápido en el mundo como fue el WhatsApp Business ¿por qué? y más principalmente en países donde hay mucho más personas independientes entonces el WhatsApp Business fue efectivamente creado para empresarios para personas que tienen negocios propios que tienen empresas y que comercializan un servicio o un producto por eso que ustedes se interesen en estudiar por eso entender los pros y los contras es extremadamente inteligente ¿ok? y tomar lo mejor de eso si en este momento tú quieres estar más en la parte personal en fin en la parte de mis amigos ok tú puedes continuar con el otro pero si tú en este momento estás necesitando Mary Kay es tu proyecto que tú quieres crecer aún más creces es lo que te trata yendo el dinero necesitas de eso pues avaliarlo ¿no? avaliar lo que es así como las redes sociales de nosotros ¿no? o sea ¿cuál es tu necesidad en este momento? ¿listo? otra cosa que quería decirles a ustedes colaborando un poco con Liz no sé si están ya en Colombia y en Perú ¿ok? esto no sé si están con el Whatsapp de ustedes ya está con el Whatsapp de Brasil que mi Whatsapp es de Brasil pero puede ser que llegue estaba intentando investigar aquí puede ser que llegue a ustedes si es que yo no he llegado no sé si me pueden después ayudar a Angélica Muñoz Micuñiz ahí que está que es por ejemplo nosotros que tenemos el Whatsapp de Brasil porque creo que alguien preguntó perdón no me acuerdo el nombre pido excusas quien preguntó sobre encaminamiento de mensajes ¿ok? está en Brasil ya nos restringieron debido a que están encaminando mucho mensaje de tema de pánico de miedo de ese tal de coronavirus de que esto que lo otro que enfermedad que vea que esto que se murió tanto que se murió lo otro entonces ¿qué es lo que están haciendo? el Whatsapp restringió cuando tú recibes un mensaje encaminado o sea te mandé un mensaje Liz yo te mandé un mensaje a ti te encaminé un mensaje ¿sabes cuando aparece encaminada? mensaje encaminada te la mandé a ti solo que yo la recibí tipo de que vino ya de otra persona que la encaminó de otra que la encaminó si viene más de 5 encaminamientos el Whatsapp ya no lo va a permitir más por lo menos ya en Brasil nosotros ya no lo estamos jodiendo más ¿listo? reenviado eso ustedes lo llaman aquí en español entonces para que se alerten en eso entonces pero eso es ¿por qué? porque infelizmente están repasando mucha información que a veces es mentira es exagero es pánico y está generando no cosas buenas entonces no sé si alguien me preguntó sobre eso entonces lo importante es otro tip que yo le quiero dar a ustedes es si me permites mi list porque este tema es importante es que por ejemplo mandamos un mensaje en el grupo ¿listo? de capacitación que sé que la mayoría aquí está en el grupo de capacitación entonces tú lo vas a reenviar no lo reenvíes mis amores no lo reenvíes copia y pega torna ese mensaje tuyo ¿me entiende? entonces por ejemplo les mandamos Simena manda ¿no? mi asistente les manda o tu directora tu directora manda un tip sobre algo sobre un producto sobre alguna cosa en fin y tú la reencamillas no date un poquito más cuida un poco de esa parte profesional copia el texto que tu directora te mandó sobre el determinado sobre el desmaquillante con el vídeo que ella te mandó o con la foto copíala y transforma y pégala y escríbela con tus palabras ahí está la información más importante pero transformala para ti acuérdate lo que dijo Liz en el comienzo y lo hemos hablado mucho personalización cada vez la persona tiene que decirse que es para ella ¿no? y que te vean que fuiste tú eso es muy importante mis amores eso es muy importante porque a veces es verdad o no es verdad cuando yo mando un mensaje que yo lo escribí ustedes saben que yo lo escribí es verdad o no es verdad porque saben cómo es mi forma ¿no? mi forma es diferente de cada una de las personas entonces adécualo para tu forma y que no sea encaminado cuando ya está comprobado ¿ok? que cuando encaminas un mensaje el nivel de credibilidad anoten esto cae para el 67% ¿creen eso? si yo te encamino un mensaje te dicen pierde también el poder de la conexión no es para mí es más uno que le mandó a ella ¿me están entendiendo? entonces eviten en sus trabajos por el WhatsApp que sea que sea ¿cómo se llama? que sea reenviado como lo dicen sino que tú lo transformes tomen todas las informaciones y colóquenlo el texto principalmente para ustedes no sé si se ayudé en algo también preguntaron los vídeos personales acuérdate son vídeos cortos nadie nadie tiene la paciencia para ver mucha cosa o sea es ir directo ¿no? como Liz dijo ¿no? mi rutina papá ya coger el producto y dale dale y ya lo hace vídeos cortos las personas tienen mucha información en este momento entonces ella quiere ver rápido 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 ¿listo? quería compartir y otra cosa mi Liz y compartirlo con todo el mundo yo Lu Valencia créanmelo Liz te vas a reír pero yo hace como menos no creo que un mes apenas que yo descubrí que había estados y que se podían ver en el whatsapp vídeos y cosas yo Lu Valencia o sea mira siempre estamos aprendiendo yo no lo sabía lo descubrí también con una directora que dio ese tip también este mismo tema con Brasil así como tú lo estás dando entonces pues gracias 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 porque yo sé que muchas lo sabían pero a veces pensamos que es una información obvia mi Liz y nunca es nada obvio en este negocio yo lo descubrí hace poco tiempo y tú me lo reportas me reportó hoy hoy me reafirmaste y me confirmaste la importancia de eso que Dios me las bendiga continúa mi Liz para responder las otras preguntas gracias por permitirme participar gracias muchísimas gracias todos los aportes son bienvenidos muchachas cada cuánto estaba preguntando enviar modelos estados pues la verdad en ese momento los estoy actualizando cada 24 horas antes pues por cuestión de tiempo de trabajar de que llegaba a veces muy cansada a veces se me pasaba y lo dejaba más que todo para el fin de semana pero si yo recordaba un miércoles miércoles lo ponía pero entonces en ese momento lo estoy actualizando cada 24 horas muchachas la verdad es práctico pero no se enrenco en él por ejemplo yo lo manejo en ese momento solamente tengo activa la opción de que si es una clienta que hace 15 días o es nueva no me habla responda en automático y dé la bienvenida por mí mientras que yo pueda contestar de resto lo otro que manejo en él es las etiquetas las etiquetas para mí son súper prácticas si es una etiqueta porque necesito entregar un pedido porque necesito cobrarle porque es un prospecto de inicio entonces siempre voy a las etiquetas o sea para mí esa herramienta ahí es muy muy buena por aquí otra preguntita yo miro con qué fregüencia se envían información por mensajes de difusión la verdad yo para ser tío honesta hace más o menos unos 6 meses hacia atrás yo lo mandaba cada 3 días ya en este momento cada 8 días más o menos o a medida que tú vayas en este momento que está un momento inventario y que las personas están en la casa lo puedes hacer cada 3 días más o menos para que la persona vea que tú estás ahí pendiente siempre saluda no manden de una vez una información con una promoción como es un mensaje personalizado que le va a llegar a cada uno a través de la lista de difusión siempre saluda preséntate pregunta por ella cómo está su familia y bueno ya luego lo otro se te va dando listo que es lo bueno que si la persona con una lista de difusión y le va a llegar a cada una de tus clientes en forma personalizada realmente esté interesada pues te va a hablar y te va a responder a ese saludo entonces a través de esa conversación ya tú puedes seguir con un seguimiento de al cliente por acá había otra pregunta mi Liz hola Angélica otra vez una un aporte ahí respecto de la lista de difusión chiquitico es importante que las chicas sepan que para que la persona reciba el mensaje mediante la lista de difusión debe tener tu contacto guardado listo entonces por eso la importancia de que la clienta primero guarde nuestro contacto y luego la agreguemos a la lista de difusión porque si lo mandamos y la persona no tiene el contacto guardado a ella no le llega el mensaje de difusión listo ok gracias bueno por acá dice se me perdió la pregunta ah bueno si margarita pregunta se pueden tener ambos whatsapp con el mismo número en el mismo equipo se pueden tener ambos whatsapp con el mismo número en el mismo equipo no solamente tú tienes el whatsapp digamos el que todas podemos tener o tienes whatsapp business bueno niñas yo la verdad con los estados me va muy bien muy muy bien gracias a dios gracias a dios por eso los muevo constantemente como les decía publiquen hagan publicaciones que es lo lo bueno que si un ejemplo tú tienes publicación de como les decía ahorita cuidado la piel pero la cliente de otro estado dijo ve mira me acordó y menos mal bueno cualquier cosa a través de eso ellas se pueden encargar otra cosa que estén necesitando que se les acabó aprovechen mucho los estados hagan seguimiento hagan seguimiento seguimiento de gente muchachas y más en este momento se los digo por experiencia propia ellas están en sus casas mucho más juiciosas con su rutina de cuidado de la piel entonces se están acabando más fácil el producto gracias a dios y agradezco enormemente por eso he tenido muy 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 buenos resultados con los estados me ayudan mucho en mis ventas y en mis seguimientos y súper bien y bendecida en este momento incluso estoy esperando a coordinadora tengo cuatro cuatro aquí los tengo ahorita les muestro tengo cuatro domicilios por entregar entonces estoy esperando a la empresa por donde yo los envío para poder enviarlos y esto es que a través de los estados bueno muchachas eso era todo por hoy dios las bendiga espero que haya sido de gran bendición y mucha ayuda para ustedes y los que necesiten con el mayor de los gustos me hablan y eso es todo por el día de hoy muevan muchísimos estados y muchos videos dios las bendiga con todo muchas gracias que Dios te bendiga amén chao gracias